Hola amigos de Cultivando el Campo Estamos hoy aquí en esta tomatera Les voy a hacer hoy una explicación acerca del uso y la dosificación del peróxido de hidrógeno por litro de agua Muchos me han escrito preguntándome la cantidad o los centímetros que se deben utilizar por cada litro de agua Entonces hoy les quiero aclarar esa duda de cómo cultivando el campo está trabajando el peróxido de hidrógeno Cómo desinfectante de suelos para tener cultivos más sanos Pónganme mucha atención, esta es la explicación que les quiero dar Cultivando el campo maneja el peróxido de hidrógeno bajo su propia responsabilidad en sus propios cultivos O sea, corre el riesgo de lo que le pase a su cultivo Es problema de cada persona que utilice o le dé el manejo al producto Entonces, ¿qué les quiero explicar? Lo que hace Cultivando el Campo Es en el momento de, antes del trasplante, ¿qué hace Cultivando el Campo? Utiliza una caneca de 200 litros de agua Cuando vamos a hacer una desinfección Para este invernadero que tiene 8000 plantas de tomate La aplicación de peróxido de hidrógeno se hace es solamente por la cinta de goteo ¿Qué estamos haciendo? Desinfectando de forma lineal por el surco o cama Solamente lo que nos va a mojar la cinta de goteo ¿Qué va a hacer Cultivando el Campo? Incorpora la cantidad de peróxido de hidrógeno en 200 litros de agua Por lo general, yo utilizo para este lote de 8000 plantas Una concentración de 60 litros de peróxido de hidrógeno al 50% ¿Qué hace Cultivando el Campo? Introduce los 60 litros de peróxido de hidrógeno al 50% En esta caneca de 200 litros Y lo inyecta a través del sistema de riego Como pueden apreciar Esta es el agua, la manguera que me trae el agua del reservor La principal Entonces, ¿qué hace Cultivando el Campo? Aquí tenemos 4 bloques ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Tomamos una medida con esta tablita Ahí pueden apreciar Son 4 bloques Y como todos los bloques no tienen la misma cantidad de plantas Ni la misma medida Entonces, ¿qué hacemos? Por cada línea es un bloque Vamos a dividir la cantidad de solución en esa cantidad de terreno Pero en realidad, como no tenemos la tecnología Ni cómo medir los litros de agua Que vamos a aplicar por goteo Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a incorporar los 60 litros en esa caneca de 200 litros Y vamos a inyectarlo en la manguera principal Que nos lleva el agua a los goteros ¿Qué va a pasar? Toda esa cantidad O sea, la solución que tenemos en la caneca de 200 litros Se va a revolver con el agua que viene del reservorio Eso quiere decir que la concentración es súper alta Pero no sabemos la cantidad de agua que vamos a manejar por el goteo Esto se hace solo cuando para la desinfección Después del cultivo ya establecido, ¿qué vamos a hacer? En lo personal, yo utilizo la misma caneca 200 litros de agua Incorporo la cantidad de peróxido que voy a utilizar El peróxido que yo estoy utilizando es de una concentración de 50% De concentración Entonces, ¿qué hacemos? Incorporamos la caneca con 200 litros de agua Estoy adicionando 6 litros de peróxido de hidrógeno al 50% Lo incorporo en los 200 litros de agua Pero vamos a hacer lo mismo Vamos a inyectar este peróxido a través del sistema de goteo Como no sabemos la cantidad de litros de agua que estamos utilizando por planta Entonces, ¿qué va a pasar? El peróxido ya va mucho más rebajado En el momento de que se mezcla con el sustrato Y se mezcla con el agua de los goteros ¿Qué va a pasar? Cuando hay una concentración más alta de peróxido Vamos a ver que nos va a generar más espuma La espuma se genera por la liberación del oxígeno Y el contacto con la materia orgánica que se encuentra en el suelo En sí, cultivando el campo no sabe la dosis por litro de agua Quiere decir, yo no les puedo decir a ustedes Utilicen un centímetro de peróxido de hidrógeno al 50% Para que lo apliquen vía riego Porque no sabemos la cantidad Si ustedes saben la cantidad de agua que van a manejar por planta Ejemplo, tenemos una maceta En esa maceta vamos a aplicar un litro de agua Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ajustar dependiendo lo que pretendan hacer Entonces, toca hacer primero un ensayo Para saber la toxicidad del producto Y la cantidad No nos vamos a arriesgar a echar en una maceta Un litro de agua con 2-3 centímetros de peróxido de hidrógeno A una concentración de ala Que nos puede generar la muerte de la planta Otra cosa Siempre que utilicen el peróxido de hidrógeno Utilicen medidas de protección Ya que el peróxido de hidrógeno genera quemaduras importantes en el cuerpo El peróxido de hidrógeno jamás se debe aplicar puro Ya que eso, si usted lo aplican puro sobre un tejido vegetal o sobre alguna raíz Entonces va a generar quemaduras Va a dañar la planta Entonces, ¿qué hacemos? Si lo van a utilizar, hay que utilizarlo en mezcla con agua Porque no se puede echar solo el producto Eso es lo que quería explicar Cultivando el campo Espero que les guste el video Y sigan conectados a Cultivando el campo Para que este canal pueda seguir creciendo Un abrazo como siempre Y sigan cultivando el campo